50 millones de pesos ofrecen las autoridades a quien dé información a que conduzca al paradero de los autores intelectuales y materiales del atentado en Cartago, ocurrido este fin de semana en ese municipio del norte de nuestro departamento y que dejó dos muertos y cinco personas heridas. Al término de la reunión de las autoridades se definió ofrecer una millonaria recompensa que permita información de la ciudadanía para ubicar y capturar a los responsables del ataque a bala que se registró en el parque La Isleta de Cartago. Se anuncia una recompensa para la captura de los delincuentes por valor de 50 millones de pesos y esto quiero destacarlo y seguramente lo hará a continuación también la señora gobernadora. Es un hecho muy grave pero no podemos decir que con esto vamos nuevamente a macartizar el norte del valle y la ciudad de Cartago. Yo quiero reiterar muchísimo que nosotros venimos trabajando y que ya Cartago no es la misma de otros años anteriores. Lamentamos el hecho luctuoso, triste, doloso que se presentó el día de ayer y también resaltamos que en la ciudad de Cartago en los últimos dos meses y medio no se había presentado ningún homicidio. De manera que eso también hay que resaltarlo hoy. Se destinó un grupo élite de la Dijín de la Policía para que apoye el proceso de investigación en conjunto con la Fiscalía General de la Nación. La Dirección General de la Policía Nacional dispuso un equipo de la Dijín que va a estar articulado con la Fiscalía General de la Nación. De igual manera se dispuso de un fiscal destacado para adelantar esta investigación. Asimismo un componente adicional para fortalecer la vigilancia en el municipio de Cartago. Este es un hecho aislado donde se presentó el hecho lamentable del fallecimiento de dos personas y cinco personas más lesionadas. Continuamos con la investigación porque los responsables de este hecho tienen que pagar por este acto atroz en el municipio de Cartago. Coronel, ¿el médico estaba amenazado? ¿Ya había denunciado amenazas? Bueno, él cuenta con un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Había tenido un atentado en el año 2014 y por supuesto continúa él con su esquema de protección que está ya dispuesto por la Unidad Nacional de Protección. ¿Las primeras versiones hacia dónde apuntan los hechos del coronel? En este momento continuamos con la investigación. Pedimos a la comunidad si de pronto tienen algunas informaciones adicionales, por supuesto que nos las hagan saber. Este equipo que dispuso la dirección de la Policía Nacional está ya aquí en el municipio de Cartago y está adelantando las investigaciones para en el menor tiempo posible dar con los responsables de este acto criminal. ¿Es cierto que algunas versiones de testigos manifiestan que se utilizaron fusiles en este atentado? De acuerdo a la información y a la verificación, en el sitio de los hechos se encontraron unas vainillas de arma larga tipo fusil y esto por supuesto continúa en la investigación. ¿Hay registro de cámara de seguridad del sector? En este momento continuamos con esas verificaciones que son por supuesto importantes para continuar con la investigación. Técnicos de la SIJIN de la Policía Valle del Cauca y funcionarios del CTI de la Fiscalía visitaron la escena del ataque. En el Consejo de Seguridad también se determinó la restricción al parrillero hombre y patrullaje del Ejército en algunos puntos críticos de la ley. Gracias. Gracias.